Ya nos vamos, Tulantongo, estuvo chingona, aguas termales, aquí venden comida, se encuentra como a unos 45, 50 minutos de Isquimilpa. Como podrán ver, está muy buen lugar, es caro, vale la pena, vengan, yo hice una vuelta, los del DF les queda cerca, no es mucho tiempo, ven el pulque, hay comida, hay lugar de acampar por el lado derecho, son 150 pesos lo que cobran. Vale la pena darse una vuelta, ha valido la pena conocer un poco de parte de Hidalgo, del Valle del Mesquital, y aquí tenemos la clásica barbacoa, el Hoyo. Es tradicional para aquellos que les gusta comer un poco de lo típico, ahí está saliendo, la humadera está preparando, vamos a comprar un poco para probarla, está muy chingón la vista. Provecho.